Hola, bienvenido a la clase de álgebra aquí en el GD Acelerado. Continuando con la clase sobre la potenciación algebraica, aquí aparece otro ejemplo sobre la potenciación algebraica. Y este ejemplo dice multiplicar las siguientes potenciaciones algebraicas, ¿de acuerdo? 3X a la 0, Y a la menos 2, todo elevado a la menos 1, por 3X a la menos 1, Y, todo elevado al cuadrado. Y a partir de aquí, entonces le corresponde a usted observar todas las propiedades que integran la expresión que le han dado para resolverla. Porque a partir de ahí, usted debe ir aplicando cada una de esas propiedades para resolver el problema. Entonces, si observamos, todo lo que está dentro del paréntesis está elevado a la menos 1. Por lo tanto, tenemos identificada una de las propiedades que establece que toda cantidad elevada a exponente negativo es igual a 1 sobre la misma cantidad elevada a la menos 1 sobre la menos 1 sobre 3X a la 0, Y a la menos 2. elevada a 1, pero no se marca el 1, por, y la multiplicamos por el otro porque tiene exponente positivo. Y la copiamos igual, 3X a la menos 1, Y, todo elevado al cuadrado. Entonces, a partir de aquí, seguimos observando las propiedades que están integrando esta expresión para resolverla. Aquí, toda esta expresión está elevada a potencia de potencia, o la propiedad que vamos a aplicar es la de potencia de potencia. Porque toda esta expresión está elevada al cuadrado. Por lo tanto, vamos a borrar la parte de arriba para resolver la parte de abajo. De acuerdo, vamos a copiar esta parte de arriba, 1 sobre 3X a la 0, Y a la menos 2. Por, vamos a resolver esta parte de la, con la propiedad que establece la potencia de potencia. Donde, lo primero que tenemos que hacer es elevar el coeficiente que nos dan, que acompaña la variable a el exponente indicado. Y en este caso de 3 al cuadrado, que es igual a 9. Y multiplicamos, copiamos la variable, y multiplicamos sus exponentes. Menos por más, menos, 2 por 1, 2. Y el 1 que está aquí, el que no se ve, 2 por 1, 2. Y, así hemos transformado esta expresión en 9X a la menos 2, Y a la 2. Aplicando la propiedad correspondiente a la potencia de potencia. De acuerdo. Entonces, voy a borrar esta parte de abajo, para continuar resolviéndolo. Porque, ahora tengo que multiplicar, divido esto por 1, porque toda la cantidad está siempre dividida por 1. Tengo que multiplicar numerador con numerador, y denominador con denominador. 1, por toda esta expresión que está arriba, sería 9X a la menos 2, Y a la 2, sobre esta expresión que está aquí, por 1, es igual a ella misma, a 3X a la 0, Y a la menos 2. ¿De acuerdo? Ahora, el ejemplo que me dieron, que era una multiplicación, ahora se ha convertido en una división de potencia, con la misma base, pues aplico, ahora, la propiedad de dividir potencias, con la misma base. Divido los coeficientes, 9 entre 3, a 3, copio la base, y resto sus exponentes. Menos 2, menos 0, o sea que me quedaría menos 2, menos 0, y Y a las 2, menos menos 2. Esto hay que tener mucho cuidado con esos signos, porque ese menos es el de la operación, que no se ve a simple vista, sino que está dentro de la operación. Y a partir de aquí, resuelvo, para concluirle el problema, 3 X menos 2, menos 0, me quedan menos 2, y Y 2 menos por menos, más 2, más 2, 4. Y me viene quedando 3X a la menos 2, Y a la cuarta. Pero, cuando vamos a dar los resultados, o el resultado final, cualquier expresión que esté elevada a exponente negativo, entonces aplicamos de nuevo, con ese término, la propiedad que establece que toda cantidad elevada a exponente negativo es igual a 1 sobre la misma cantidad, pero elevada al mismo imponente positivo. Entonces, voy a borrar aquí para concluir esta expresión. Esta expresión se queda 3 Y a la cuarta sobre X al cuadrado, porque este X que está a la menos 2, le aplicamos la propiedad correspondiente a potencia elevada a exponente negativo, que es igual a 1, sobre ella misma, elevada a exponente positivo. Entonces, quedaría 3 Y a la cuarta sobre X a las 2. Y de esta forma es que podemos resolver operaciones con potencia algebraica, aplicando las propiedades que la integra para poder resolverla. Ahora, le corresponde a usted ir a nuestro programa gdacelerado.com y realizar la práctica y recuerde que todo nuestro programa es totalmente gratis, pero además puede conseguir nuestro libro Matemática Acelerada, que contiene toda la práctica y las clases también. está disponible a través de las redes mientras nosotros nos vemos en la próxima clase. Un placer. Un placer.